Se inició formalmente en el medio musical a los 15 años, en Coronda, Argentina, y fue novio de Melanie Ackerman, junto a quien formó la banda Punk Society. A pesar de la juventud los miembros de Punk Society, llegaron a abrirle conciertos a bandas consagradas como Los Tres Dueños y Los Mexicanos Panda, además de establecer una relación de mensajes de texto con la banda argentina Flema. Igualmente participaron en los intercolegiales nuevas bandas, ganando Mejor Banda de Rock. En uno de ellos, Andrés al terminar su relación con Melanie, le obsequia la novela del escritor Albert Camus titulada «El extranjero». Él atravesaba un estado existencialista donde se preguntaba por su vida y sus acciones, cosa por la cual su relación culminó. La pregunta por el ser que comienza a germinarse en el joven artista trae consigo el sufrimiento. Como dice el proverbio griego «Paz y Maros», el conocimiento viene del sufrimiento. Lasso obtiene un gran avance personal y artístico tras este hundimiento. Alcanza la sabiduría del amor. Luego de esto tuvo la oportunidad de conformar Carnaval y... Banda de Rock con tintes de post-hardcore, cual fue seleccionada como grupo revelación por los Amigos Invisibles en el Festival Doritos de... Rock 2008, y también elegida como finalista para tocar en el prestigioso Festival Nuevas Bandas del mismo año. No. No, no.